Si yo no me estoy dando el calor en algún video, no va a ser un video mío, efectivamente Hola, ¿cómo están? Soy Alondra y bienvenidos a un nuevo video Acerca de cómo tener una piel saludable, cómo cuidarla bien Algunos consejitos que yo tengo y que a mí me han funcionado No soy dermatólogo, a eso sí tengo que aclarar Por eso el primer consejo va a ser que vayan al dermatólogo Es súper importante que vayan al dermatólogo si tienen alguna imperfección Tienen mucho acné o cosas así porque sinceramente el video en YouTube no les va a hacer nada El dermatólogo les puede decir cuáles son las necesidades de su piel Les puede como establecer bien qué hacer en cada caso Entonces sí, fíjense mucho más por un dermatólogo Recuerden que estos son solo consejos que a mí me han funcionado Y que yo no soy dermatólogo, obviamente no soy ninguna experta en la piel Sé que lo dicen muchísimo pero es que es muy muy necesario Y es tomar bastante agua y tener una buena alimentación Porque obviamente lo que comamos se va a reflejar en nuestra piel Ambas de estas van de la mano, literalmente van de la mano cuando les digo Por lo menos cuando comemos como excedentes de grasas no suelen salir como granitos en la frente O como más perotes de ney Entonces todo lo que comamos se va a reflejar en nuestra piel Si nuestra piel se ve muy opaca, si nuestra piel esto, si nuestra piel aquello Puede ser algo de tu alimentación o simplemente deshidratación porque no has tomado agua Por eso es que comer saludable es fundamental para tener una piel linda Y no solo es restringir, o sea, tú tienes que restringir Pueden llevar una buena dieta saludable sin tener que eliminar mi fritura Sin tener que eliminar las hamburguesas o cosas así Simplemente comiéndolas de una forma equilibrada y balanceada Por lo menos las hamburguesas o las pizzas Las podemos comer de una o dos veces a la semana Esto no es para que se hagan una idea O sea, no se tienen que restringir Simplemente las tienen que regular No es para que excedan su consumo La crema hidratante es lo más importante En serio, o sea, así tengan la cara como un pastelito súper grasosa Es fundamental para nuestra piel para que les vaya bien Para evitar esas imperfecciones incluso El hecho de hidratarnos la piel no se explica que nos va a poner la piel más grasosa Una piel grasa necesita hidratar la piel también Tanto como una piel seca, tanto como una piel normal Por lo menos en mi expresa yo tengo la piel normal Yo no usaba hidratantes y tenía como ciertos brotecitos frecuentes de acné Yo todavía tengo ciertas imperfecciones Porque el hecho de tener la piel saludable no quiere decir tener la piel perfecta La piel perfecta no existe Van a haber días buenos de nuestra piel como días malos de nuestra piel Y es así como todos los dermatólogos le dicen Nunca vas a tener una piel perfecta La piel a veces tiene ciertos brotes y es algo normal O sea, podemos tener ciertos brotes ya sea por la alimentación que llevamos Puede ser otro factor como el estrés Hay distintos factores que nos pueden provocar acné El punto que quería ir es que por lo menos mi piel es normal Y en mi tipo de piel el hecho de que me salgan ciertos brotecitos de acné No quiere decir que no me vaya a echar hidratante Más es fundamental hidratarse la piel en esos días Por lo menos yo he observado que desde que comencé a usar hidratante Los brotes de mi piel se han literalmente desaparecido casi Cuando comencé a hidratar mi piel Cuando comencé como a darle más cariñito Como que esos brotes desaparecieron La piel se veía mucho más luminosa Por lo menos si tienen la piel grasa Pueden usar también un gel si es que sienten que tienen la cara como muy grasosa Para la piel grasa el gel ayuda muchísimo Así que no se cuiden de hidratarse la piel Las mascarillas naturales que vemos en TikTok, en YouTube En donde sea que lo vean No sirve Me ha pasado que con familiares es como No, es que si te echas limón El granito que te salió Si te echas pasta de dientes se te quita Que limón, que clara Pero es como no El limón te irrita la piel El limón te la puede irritar Al igual que muchos ingredientes que se usan naturales No hagan mascarillas naturales Porque pueden ser comedogénicos Y en vez de provocar un efecto de tener una piel saludable Simplemente van a terminar con comedones y granitos No se diga de los benditos scrubs O sea, ya se ha dicho varias veces que esto nos rasga la piel Nos puede hacer muchas heridas en la piel A ver, una cosa es aplicarlos en el resto del cuerpo Pero en la cara es muy, muy sensible La piel de la cara es súper sensible Entonces eviten por favor los scrubs Azúcar, de café, de lo que sea que se vayan a echar en la cara Revisen bien antes de echarse cada cosa en la cara Lo único natural que a mí me gusta Lo único literalmente es el aloe vera Creo que es lo único que al menos a mí me ha funcionado Quiero agregar que yo sé que los productos de skincare para muchas personas no son accesibles Así que suelen como optar por mascarillas naturales Es un error que yo también cometí Y por eso mismo se los estoy diciendo aquí No vuelvan a hacer eso porque simplemente es un año a largo plazo Entonces lo que nos sale económico ahorita Nos va a salir muy caro a largo plazo No necesito que gastes un dineral en tu skincare De hecho puedes tener simplemente tres cositas Lo más más básico Puedes ir comenzando que es el protector solar El hidratante y un limpiador Creo que aconsejo más el limpiador Porque con el limpiador pueden desmaquillar Pero bueno, el punto que voy es que no necesitan Mil y un pasos para tu rutina de skincare No necesitan mil productos costosos Simplemente productos que sean económicos Nos pueden servir A mí mi crema hidratante que literal fue la primera que comencé Y que me regaló mi hermana porque es lo máximo O sea, literalmente esa crema es lo máximo Es la Pons, la Clara Voy a dejar las fotos por aquí Pero sé que es la rosadita y literalmente me salvó la vida O sea, la piel se la deja perfecta Y esa crema no es tan costosa Por lo menos Pons no es tan costosa O también si son de Venezuela o Colombia Pueden usar la marca Murev Que es bastante buena Yo usaba la crema hidratante que era en gel Entonces que, a ver, mi piel es normal Esa sí me la he resecado un poquito porque mi piel es un poquito reseca Pero equis El punto es que si tienen la piel grasa les va a funcionar bastante esa crema Pero claro, es que esto no es sponsor Ni me están pagando Ni me están mandando absolutamente nada gratis Simplemente son recomendaciones de tú a tú Aunque vengas súper cansada Desmaquillarte es súper importante O sea, no tienen idea de lo mal que nos pueden hacer No desmaquillar, no nos puedes casar Brutas de acné Y encima, una vez que tengas notas de desmaquillas Vas a envejecer siete días O sea, imagínate que No te desmaquillas tres días al mes Vas a estar envejeciendo 21 días O sea, es que esto se va a ver como ir acumulando Acumulando, acumulando Y no es la idea La idea es que nos desmaquillamos Haciendo un vamos súper y pero media cansada Desmaquillate Mantén tu pelo bien limpio Porque puede que alguna vez tengamos como brotecitos de acné O cosas así Y puede ser por nuestro pelo Porque no lo lavamos bien O porque duramos días sin lavarlo Esto nos puede ocasionar brotecitos de acné Ya que la grasita, la suciedad Se va a nuestra cara Porque claramente la tenemos ahí mismo Que si este video me quedo yo toda sudada Me voy a morir Y quiero aclarar que me estaba tocando mucho la cara Porque estaba sudando bastante Porque no tenía aire en ese momento Entonces, bueno, por eso me tocaba mucho la cara No hagan eso Porque las manos pueden estar sucias Y les pueden pasar toda la suciedad a su carita Y si no, tú puedes lavar el pelo Simplemente usa un shampoo en seco Pero no lo tengas tan sucio No sé por qué se me olvidó hacer la despedida Sinceramente O sea, simplemente como que se me olvidó O se me borró el video quizás Realmente no estoy muy segura de qué pasó Pero bueno, en fin Me estoy despidiendo ahorita No olviden suscribirse Darle a me gusta a este video Y seguirme en mis redes sociales Besitos Bye Bye